Por suerte tenemos a un querido compañero, que todos los viernes está con nosotros, y cruzo los dedos para que esto siga siendo así, nuestro querido Carlitos Tomada. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuánta razón de mí con respecto a la comunicación. Cuánta razón. Me acuerdo de habernos encontrado nosotros alguna vez en un tallercito para 10 o 12 personas que hicimos contigo, y descubríamos ahí que el primer acto reflejo, digamos, de Néstor Kirchner con el tema de la comunicación fue el atril. Fue algo novedoso para ese momento. Él salía con el atril a discutir con todos los periodistas en las conferencias de prensa. Después esto, en vez de desarrollarse, creo que se contrajo. Pero bueno, no es el tema que hoy quiero que tratemos. Vos traés también una lectura interesante sobre el movimiento obrero en el momento actual. Un movimiento obrero que cuando se mueve no tiene prensa. Cuando hace alguna otra cosa, sí, tiene prensa, se lo critica por izquierda y por derecha. Pero bueno, es uno de los pilares de la democracia del movimiento obrero. Bueno, eso es de lo que se trata esta columnita, que son reflexiones que quiero compartir y que están enmarcadas en tres hechos, en tres hechos que precisamente no pueden ni deben pasar desapercibidos. Y trato modestamente de resaltar acá como marco de las reflexiones. Por un lado, el plenario nacional de la CTA de Hugo Yasky, que se hizo en el día de ayer, con una presencia internacional notable, uno que tiene experiencia ya de este tipo de congresos y de plenarios, pocas veces, nunca, para ser claro, he visto una presencia de todas las organizaciones, yo diría prácticamente todas las organizaciones sindicales de América Latina, más las comisiones obreras y UGT de España, de España vieron también representaciones sindicales de Valencia, de varias partes de España, de Galicia, de la CICI en italiana. Bueno, realmente los portugueses, realmente un respaldo que debemos tomar conciencia, a mí por lo menos me resonó muy fuerte, la preocupación a nivel mundial por este experimento siniestro que se está llevando a cabo en la Argentina, de tener éxito, de tratar de mostrar resultados positivos, sería un ejemplo, entre comillas, para otros países del planeta, aunque no lo creamos. El segundo hecho importante me parece que es la foto en la tapa del diario Página 12, donde las abuelas y las madres convocan a un nuevo 24 de marzo, desde el Salón Planite Valle S de la CGT, acompañado por el secretario general de la CGT, Daer es un hecho inédito, importante, y que muestra también un rol que está empezando a asumir en la CGT. Sí, sí, Daer y Andrés Rodríguez. Es la segunda vez en esa mesa, a mí me emociona cada vez que sectores que no estaban habituados a ir a la CGT van y esa mesa del Felipe Vallese se empieza a ampliar de una manera increíble. Ya había pasado con la gente de la cultura en la construcción para el 24 de enero y ahora para este 24 de marzo. Pero sigamos, sigamos con este punteo que es muy interesante. Y el tercer hecho es el conflicto que se está llevando adelante en el ámbito de la cirurgia, el conflicto de la UOM por la recuperación salarial, donde su secretario general, Abel Turlán, que fue ayer también al acto de la CTA, también otro escenario de confluencia o de convergencia interesante, bueno, un conflicto donde se están negando a cumplir actas que estaban firmadas en materia de ritmo de recuperación salarial. Esto ha dado lugar a un plan de lucha que habíamos perdido, el hábito de un plan de lucha que ha llevado adelante la UOM durante tres semanas, la primera semana un día de paro, la segunda dos días de paro, y la tercera tres días de paro, el jueves ayer concluyó la tercera jornada, sin cambios, con una absoluta insensibilidad por parte de la patronal, pero un acatamiento del 100% en todas las plantas cirúrgicas. Eso es algo muy importante porque muestra una disciplina y una vocación de lucha muy importante en el medio metalúrgico. Entonces, me parece que son tres hechos que enmarcan estas reflexiones que tienen que ver con los 100 días, ¿no? Estamos frente a un gobierno que ha cumplido 100 días, donde ha tomado decisiones pretendidamente inmodificables, y crea una suerte de estado de excepción ficticio autofabricado. La palabra auto la voy a utilizar muchas veces porque creo que hay una estrategia detrás de esto, sin lugar a duda, marcada por los grandes grupos. Crea esta cuestión de la necesidad y de la urgencia, también autofabricada, porque no nos olvidemos que la necesidad y la urgencia se basa en medidas que ha tomado el propio gobierno, la devaluación más grande provocada por un gobierno, la supresión de la administración de precios y la consecuente disparada de todos los precios, sobre todo de alimentos, pero también la liberación abrupta e indiscriminada, ¿no?, de las importaciones, lo cual esto va a impactar en las pequeñas y medianas empresas inmediatamente, sumado a los tarifazos que provocan un deterioro de todos los indicadores sociales, que hoy están absolutamente en retroceso. Sí, lógicamente, lógicamente esto es acompañado por la sobreactuación de una política explícita de represión a la protesta y la movilización, y son hechos que crean un escenario de confrontación, yo diría, inerluible, ¿no? No, y un detalle que quiero que por ahí profundices, que vos venís y conocés los conflictos gremiales de los 40 años de democracia, porque de alguna manera siempre ha estado ligado desde el Ministerio o desde algún sindicato o varios, es la negativa empresarial a cualquier tipo de negociación, esto lo vivimos con el SAT y el gobierno también, es una política que impulsa al gobierno, que no haya negociación, esto es una cosa brutal, ¿no? Eso es muy, muy, pero muy bien señalado, porque la no respuesta, en el caso concreto además del conflicto de la UOM, está claro que hay un doble juego entre la patronal y el gobierno, ¿no? Digamos, la patronal niega el aumento de sueldos, pero porque está apretado por el gobierno que le exige que no supere un determinado número, cuando lo acordado era otra cosa, pero a su vez esa misma patronal es la que pone a los funcionarios en el gobierno, entonces es un juego muy perverso, un 2-1, bueno, al que estamos acostumbrados cada vez que la derecha llega al gobierno, por supuesto, ¿no? Esto, entonces, es también el escenario en el que, en estos 100 días, todo lo que decíamos recién, se monta en un intento, o es acompañado por un intento de reforma constitucional encubierta, ¿no? Con un DNU y una ley que atraviesa utilizando... ¿Estamos conectados? Sí, sí, te estoy escuchando atentamente, ¿eh? No te quería interrumpir. No, no, es que me entró un llamado y me está haciendo... No, no, ni se sintió, dale. Es que es atravesado por una motosierra, uno no sabe si llorar o reírse, que atraviesa toda la estructura económica, productiva, social y laboral en nuestro país. Entonces, sobran los ejemplos, creo, por poner algunos, el techo que imponen, que vos señalabas, el techo que se impone a las negociaciones salariales, los progresivos despidos que hay en el sector público y en el sector privado, la amenaza, esto es increíble, la amenaza de una masiva tanda de despidos el miércoles que viene en el sector público, anunciado casi celebratoriamente, ¿no? Sí, 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 sí. No lo había visto nunca. Los cierres intempestivos de organismos estatales con el consiguiente rechazo de los trabajadores, con el caso Telam como emblema, y la represión salvaje, yo diría, porque es desatada contra la movilización cultural en defensa del cine del gomón. Del cine del gomón, sí. Que conmovió hasta Mirta Legrán para decir a alguien que no estamos habituados a nombrar en este programa. Bueno, ese es el marco, entonces, de la respuesta que también, y eso quiero resaltarlo, también nuestro pueblo empieza a dar, ¿no? Porque escucho algunas voces que parecen señalar que no pasa nada y está bastante lejos de eso. Yo creo que, contrariamente a lo que se señala en muchos lados, esta iracundia, esta amenaza permanente, de la velocidad con la que están actuando, el atolondramiento ineficaz, es más debilidad que fortalece. Es más el temor a un nuevo fracaso, como han fracasado todos los experimentos neoliberales en la Argentina. Claro, que mientras canto, y esto es lo que también nos tiene que preocupar, las víctimas son siempre las mismas, son siempre los mismos que no sufren, y los mismos los que sí padecen estos experimentos destructivos. Sí, y además con un punto de no retorno, porque cada cosa que ellos mueven, acá no hay DNU, ni ley ómnibus, ni nada, pero cuando vos cerrás telan, cerrás telan. Sí, sí, claro. Es así. Que para mí, que para mí, esos son los problemas más graves. Aquellas cosas, por eso yo creo que otros viernes hablamos de la importancia de la lucha contra el DNU y contra la dolarización, porque esos son dos ejemplos claros de lo que vos decís, del riesgo de que se tomen decisiones que puedan llegar a ser irreversibles o muy difíciles de retrotraer, ¿no? Porque yo creo además que tiene que estar clara la señal de que todo aquello que atente contra la soberanía va a ser derogado, va a ser echado para atrás en cuanto vaya un gobierno popular. Eso tiene que quedar clarísimo. Bueno, así que... Sí, ahí hay una idea, esto me hace acordar a Mempo Giardinelli, el lunes planteaba esto en su... Que a mí me hace acordar de la acción sindical cuando uno tiene que firmar en disconformidad, ¿no? Que por ahí mucha gente no lo entiende si nunca firmó un convenio, pero esto está firmado en disconformidad. No es que nosotros aceptamos lo que la patronal dice o lo que este gobierno dice. En cuanto se den las condiciones, esto se retrotrae. Digamos, dejar sentado eso que no se... Tiene un poder político y simbólico importante. Carlito. Yo creo que es el orden de lo simbólico y de lo político. Yo he leído lo que dice Mempo y de alguna manera lo comparto 100% y creo que hay que hacerlo. ¿Y cómo? Diciéndolo. Diciéndolo permanentemente a nosotros aquello que tenga que ver con la soberanía. Bueno, eso, hagan lo que hagan, va a ser retrotraído. Bueno, chao. Sea la dolarización, sea en las Malvinas, sea en el canal en la arena, sea lo que sea, nosotros, eso es innegociable para nosotros y, si se toma alguna medida, se va a retrotraer a poco que tarde o temprano vuelva a haber un gobierno popular. Me parece que eso... Y eso, aunque sea simbólico y político, Carlos, vos lo sabés mejor que nadie porque, a ver, no se quedan tranquilos los empresarios cuando vos le haces eso aunque te demuestran un poder. Y también los que los están mirando, dice, pero ¿y cómo es esto? Entonces quiere decir que vos no consolidaste una posición. Exactamente, exactamente. Y hoy por hoy externamente miran eso con mucha atención tanto los sectores sindicales, como decía antes, como también los sectores empresarios. Entonces hay que hacerles saber que acá no es cuestión de motosierras o licuadoras o... Hay un pueblo que no está de rodillas, no lo va a estar y resiste porque, a ver, ¿qué si no resistencia es? Bueno, ya hablamos el paro de la CGT, pero también hablemos de las movilizaciones de las organizaciones sociales exigiendo respuestas para el hambre que no han sido unas sino varias en estos días. La acción unitaria y férrea del bloque de diputados que acudó a forzar el retiro de la ley Ominus el voto del Senado rechazando el DNU tenemos las acciones legales y que eso mostró perdóname no te olvides lo que vas a decir pero mostró la debilidad intrínseca de un gobierno hecho casi como un puzzle como es Villarroel y Milay sin defender a ninguno de los dos pero digo la caída del DNU mostró un debate interno que si no no aparecía y eso lo hizo la política exactamente y la política se expresó también en otro en otro lugar que es en la movilización durante esos debates porque no nos olvidemos de la movilización fuerte durante esos debates después tuvimos la impresionante movilización del 8 de marzo que trascendió su 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 reclamo si si su demanda su consigno exactamente como va a pasar el 24 de marzo donde todos nos vamos a encontrar para abrazarnos para recordar para renovar el compromiso y para decirle a este gobierno que por acá no va la cosa yo el negacionismo que este gobierno está demostrando es mérito ¿no? es peligrosísimo y un comentario final digamos sobre esto yo tengo la impresión que bueno me parece que si teníamos alguna duda sobre a quien se refería Miley cuando hablaba de la casta está claro que la casta son los trabajadores y los jubilados ¿no? si alguien yo lamento los votantes de Miley que creyeron que la casta era vaya a saber que el sector de la política o alguno de esos lugares comunes de la antipolítica no lamento informarles que la casta son los trabajadores y las trabajadoras la casta son los jubilados porque han sido las víctimas propiciatorias y los únicos números que para su mirada son buenos han sido precisamente a costa de los salarios de los trabajadores de las pensiones y jubilaciones de los mayores adultos de no mandar la plata a las provincias para atender los gastos sociales en fin ese ha sido el verdadero y es el verdadero enemigo con el que Miley quiere confrontar y bueno tendrá la respuesta respuesta que me parece que a ver que va recayendo de a poco centralmente sobre el movimiento obrero a mí me da la impresión que bueno frente a la derrota electoral y la progresiva recuperación pero del sector político es el movimiento obrero el que en sus distintas expresiones fue muy gráfico el secretario general de la central sindical de las américas cuando cuando dijo ayer en el acto porque saben ustedes que para nosotros cuando venimos a la argentina venimos a visitar al movimiento obrero entonces sabemos que el movimiento obrero en la argentina tiene una casita en la calle a sopardo otra casa en la en la calle donde está la autónoma otra calle otra casa en donde tiene donde está la sociedad de los trabajadores y nosotros vamos visitando todas las casas y así que bueno creo que hoy yo voy a ir a la CGT digo esto porque alguna vez ha pasado en la historia argentina que el movimiento obrero terminó siendo como el organizador social de la confrontación o de la disidencia y me parece que esta es una oportunidad donde el movimiento obrero va a tener que asumir ese rol de punto de acumulación va a tener que estar a la altura es un desafío enorme que incluye también por supuesto la generación de un de un proyecto alternativo que confronte con el gobierno tanto en el terreno de este que hablábamos antes es decir esto háganlo si lo hacen lo hacen pero el día de mañana se va a dar vuelta como también a través de los elementos que la democracia nos da ayer se decía bueno en cuestión también de presentar proyectos bueno si no se votan favorablemente van a quedar como marcando la línea para donde vamos nosotros cuál es el proyecto son puntos de acumulación como vos dijiste en un minutito nomás aunque sea una derrota la derrota es punto de acumulación mirá mientras vos decías esto yo me acordaba de Saúl Ubaldini después de la CTA fundadora la inicial que no ganó Ubaldini no ganó la CTA no impidió las privatizaciones pero quedó como punto de acumulación de que eso no podía ir para adelante y lo mismo relacionándolo siempre con el 24 de marzo y ojalá sea como lo estamos proponiendo esperanzado de que sea un gran acto pacífico pero también muy contundente de rechazo a este proyecto que hoy encabeza mi ley pero que sabemos nosotros es histórico y es siempre contra los trabajadores y las organizaciones me gusta mucho esto que vos digas ese punto de acumulación lo está empezando a dar aunque no aparezca en los medios el debate se dé mal nos falta comunicación como decíamos al principio pero es el movimiento obrero y la comunicación como así cerramos el círculo la comunicación es una cuestión de organización de proyecto no es si tenemos más medios o menos medios porque eso ya está visto que es más complejo que eso es más complejo gracias Carlos como siempre bueno nos vemos nos escuchamos la semana que viene y buen 24 de marzo que seguramente vos sos de los que vas no solamente lo decís y como casi por ahí hasta nos chocamos seguro seguro ya estoy más viejito para para caminar pero están están las abuelas que dan el ejemplo así que no se puede aflojar no podemos aflojar gracias gracias por esta alegría que transmitís nos vemos el 24 en la calle chau chau chau